También les quiero hablar de algo, cuando armamos la tienda, la carga, lo primero que se debe hacer, igual que los solos, es amarrar los vientos al fuego. Esto porque no se confía, de que no hay viento, de que no pasa nada, y realmente en cualquier momento viene la ráfaga, se mueve la carpa, se estufa el toque, entonces es importantísimo colocar los vientos también en el que viene. Los vientos nuestros, estas cuerdas, están hechas de un material respectivo, que ayuda en la noche a que se vea, esa es toda otra característica buena que tenemos nosotros. Les mencionaba lo de sujetar muy bien, esta parte de la tienda, hacerle bastante presión hacia abajo, porque necesitamos que tenga una inclinación, en la parte de arriba, para que, si en caso de que llueve mucho, no se nos acumule agua, se comparte. Esa parte, siente, que si no tiene una buena inclinación, si no tiene una buena caída, si tiende a botársela, cuando se posa el agua ahí, tienen problemas en la estructura, se doblan algunos tubos, aunque nuestros tubos tienen un mayor diámetro, y el tubo es de mayor calibre que el resto de las tiendas que están en el mercado. Pero adicional a esto, yo le agregué este tubo central, que pueden ver aquí, que es ajustable, él estira, y lo que crea todavía aún más rigidez en la estructura. Entonces, esa rigidez te ayuda a que, en caso de que no tienes buena inclinación en el techo, ayuda a soportar el agua y desvía el agua hacia los lados. O sea que, con ese tubo, te quitas el problema que generalmente sucede cuando llueve con mucha cantidad, y que se emposan las aguas ahí arriba. Otra característica de nuestras tiendas, es que tenemos una entrada y un soporte para el aire acondicionado. En Venezuela, se hizo muy popular el uso de aire acondicionado en las tiendas, por el gran calor que tenemos en los llanos venezolanos. Entonces, era una característica que tuvimos que incorporar y se hizo algo muy básico y que todos lo tienen que tener. Aquí se coloca una base que soporta el aire acondicionado, el aire acondicionado entra aquí. Y bueno, tienes una buena noche, bastante frío. Otra característica nuestra, son estos alerones aquí laterales del sobretecho. Eso se lo hicimos, porque cuando está lloviendo muy fuerte y venteado, y quieres dormir con las ventanas abiertas, probablemente la lluvia te entraba. Entonces, al tener estos alerones laterales, evita que, no importa la cantidad de agua y como esté, ayuda a que no entre agua adentro de la carpa, a pesar de que tengas la ventana abierta. Entonces, esa otra característica nuestra, se nos separa del resto de la competencia.